¿Qué? ¿Qué pasó? Tranquila, mi hijita Recuerda que tu papá los quiere mucho Cuida a tu ñañito Y promete a la mami también, ¿sí? Bye, bye Medio cuerpo va conmigo, el corazón en mi Ecuador Solamente pies y manos no te ande a necesitar Se rompieron nuestros planes, mis adentros a mi hogar Medio cuerpo va conmigo, el corazón en mi Ecuador Solamente pies y manos no te ande a necesitar Se rompieron nuestros planes, mis adentros a mi hogar Es la mitad, la mitad de mi cuerpo, de mis ojos Es la mitad, la mitad de mi vida Que se queda Con su alegría Y si se va a tirar Bueno, le canta A mi aventurera A mi aventurera Cuando, 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 cuando te conocí Nunca yo imaginé Que al conocerte a ti Una aventura serías Desde que te miré Y al mirarnos los dos Fue tanto el de amor Una aventura ya Que color quieres tu manta Linda, ahora Celeste como el cielito Rosa, ahora Verde como la esperanza Linda, ahora Siempre me dan la patita Rosa, ahora Para traer las pesitas Linda, ahora Siempre me dan la patita Rosa, ahora Que no vea su patria Por muchos años Como extraño mi bello país Como añoro volverlos a ver Ya que falta mañana tarder Cuenta y cuenta los días pasaron Ajá, compré el pique de avión Ajá, compré el pique de avión Y esta vez regreso En primera clase Repíxel Repíxel Vuelve el duro Duro, duro, duro No hay ganas Que cosa va a ir Sé tu mismo, sé tu mismo Vuelve, yo voy a ir ¿sabes? ¿verdades? Solo verdades Los daughters Vuelve, disp bombe Vuelve con el rival Vuelve con mi alfou Vuelve con mi alfou Del mi hierro Del mi hierro Del mi hierro Sá Oslo